Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, siempre para Miguel Scars, continuando con este ciclo en proceso de ventas, de ventas, de ventas, de ventas, de ventas. Molestar, molestar, molestar en las ventas. Mucho cuidado con este pequeño término, molestar en las ventas. ¿Qué tal? Cuando quieres conseguir algo, cuando quieres lograr una cita con un cliente, ¿qué es mi vida diaria? Yo todos los días tengo que comunicarme con personas que no conozco, ¿ok? Que no conozco nada de sus vidas. Por ahí averiguo un par de cositas para más o menos tener una idea de quién es la persona con la que tengo que lidiar. Pero en realidad no conozco a esta persona. Al comienzo te va a producir un poquito de temor, ¿no? Tocar la puerta, una llamada telefónica, comunicarse por e-mail, cualquiera lo hace. Yo me puedo comunicar con 450 personas por e-mail y no pasa nada. Que me responda el que quiera, listo, ya está. Pero hay que molestar, ¿ok? Hay que aprender a molestar. Y a veces cuando no tenemos esta capacidad, esta característica, esta habilidad para molestar de una manera tipo caradura, si se quiere. La mejor opción es ponerlo en práctica, ¿ok? ¿Cómo lo pones en práctica? Te tienes que tirar a la piscina, ¿ok? Sin contar cuánta agua hay. Asegúrate que por lo menos existan, hayan unas dos o tres losetas, ¿ok? Dos losetas suficientes, ya no te vas a matar, ¿ok? Pero tírate a la piscina, tírate. ¿Por qué te lo digo? Porque si no te tiras tú, se tira a otro. Ese es el problema de las ventas. En las ventas, el terreno que tú dejas de tocar, lo toca a otro. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso es importante tocar la puerta, hacer una llamada telefónica, para que seas tú el que llegue primero, tú el que tenga la cita con esa persona. No sabemos quién es, no sabemos cómo va a reaccionar. Pero si no tocas la puerta, nunca lo vas a saber. Nunca, te lo puedo asegurar, nunca lo vas a saber. Y lo va a terminar conociendo el otro. Ese es el problema. Por eso es que, así no tenga... Y yo le estoy hablando a la gente que no tiene esta capacidad. Porque yo sé que hay muchos que me están escuchando que sí tienen esta capacidad. Ah, Miguel, yo la tengo atada. Yo simplemente levanté el teléfono y se acabó. Lo liquido, la liquido, ya está. O me da la cita o no me da la cita. Y después le hago la presentación del producto, del servicio y punto. Sí, eso es muy fácil decirlo. Por ahí es fácil decirlo hasta para mí. Pero en algún momento yo también tuve miedo. Yo también... Vamos, estoy hablando hace 25 años. Tenía miedo, loco. ¿Qué me va a decir esta persona? ¿Se va a reír de mí? ¿Me va a colgar el teléfono? ¿Me va a tirar la puerta en la cara? ¿Va a decir que soy un imbécil? Va a decir, ¿y a ti quién te invitó? ¿Y quién te dice a ti que yo quiero conversar contigo? ¿Por qué me haces perder mi tiempo? Lo de perder mi tiempo es muy americano, ¿ok? Y eso no existe tanto en Sudamérica. Bueno, por lo menos no existía hace... ...los 16 años que no estoy por Sudamérica. Hay que... ...hay que tener esa... ...esa necesidad. Esa necesidad va a generar una inspiración, ¿ok? En ese momento de inspiración levantas el teléfono y llamas a esta persona. ¿Y por qué lo vas a llamar? Porque te vas a olvidar de que te mande a la mierda. Ya no te importa más porque lo que tú quieres y lo que tú buscas es una cita. ¿Para qué? Para presentarle tu producto o tu servicio. Eso es todo lo que estás buscando. No estás buscando hacer amistades. Ahora sí, llegado el momento, la persona te ofrece su amistad... ¡Ey! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Pero por supuesto, la vida es todo PR. Relaciones públicas. ¿Ok? Entonces, mira todo lo que perderías si no haces esa llamada telefónica. Si no tocas esa puerta. Si no asistes a ese evento donde tú sabes que va a haber determinado grupo de personas... ...que podrían comprar tu producto o tu servicio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las opciones que perdemos. Si no tienes esa capacidad, porque me dirijo a la gente que no tiene esa capacidad, lo mejor que puedes hacer es empezar a practicar. Y para practicar, tienes que empezar a perder el miedo. Haciendo llamadas telefónicas. Haz llamadas telefónicas a gente que eventualmente te podría contestar. ¿Ok? Comienzo con llamadas calientitas, ¿no? Calientitas que más o menos, este... Hay un poquito de intención, ¿no? De conocer tu producto o tu servicio. Luego tírate un poquito más a los que están un poquito más friecitos, digamos, ¿no? Y luego cuando ya te sientas un tiburón, un león del África, entonces ya te tiras con una llamada fría fuerte de esas que carajo no te contesta nadie y si te contestan te mandan a la mierda. Es cuestión de práctica. Hay muchas cosas que se aprenden. Hay cosas que, bueno, definitivamente ya corren por las venas de un vendedor. Yo le he dicho. Ustedes la han escuchado en todos mis videos. Pero si no tocas la puerta, nadie te va a abrir. Si no tocas la puerta, otro la va a tocar. Si no tocas la puerta, lo más probable es que no llegues a tu cuota. ¿Ok? Si no tocas la puerta, lo más probable es que, lamentablemente, no continúes en este negocio y alguien te llame a una oficina de recursos humanos y te diga que hasta acá llegamos Gutiérrez, hasta acá llegamos Sevilla, hasta acá llegamos Cortezo, hasta acá llegamos Quintana. Y nadie busca que ese momento acontezca, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Si estás en ventas, toca esa puerta. Toca esa puerta. Haz esa llamada telefónica. ¿Por qué? Eso va a permitir que se abra todo un abanico de posibilidades. Y la incertidumbre, lo que en un momento era una, solamente era una incertidumbre, se convierte en una realidad. ¿Sabes cuándo? Cuando te estrecha la mano y te dice, loco, envíame tres de esos productos o te compro ese ruicio. No solamente por seis meses ni por doce meses, te lo compro por dos años. Yo soy Miguel, para Miguel's Cars, desde Tampa, Central Florida. Chao, chao, adiós.